¡Hola chicos! Buenas tardes. Bienvenidos al show de la cocina del ritmo de la temporada. Introduciendo a ustedes el país mexicano, de los tradicionales mexicanos, Tania Hernández y Evelyn Peña. La cocina del ritmo de la cocina mexicano es una gran variedad de zucculentes y en la variedad de variedad de variedades. Cuando una gran cantidad de zucculentes se revolve alrededor de la cocina. ¿Cuál es la comida más tradicional mexicana? TACO. En la cocina de la cocina, hay muchos tips de cocina de cocina. TACO de carnitas, cochinita pibil. TACO de canasta. Una media. Una media pastora percorren. Una media pastora. Una media pastora de muñeco. идеito. La que sal y laорош cajones. TACO. Una media pastora. ok the story of our steak and has its origins and in the period of the Spanish vegan to American lunch during the year day and I owe it and they met to be prepared and over and load heat and wither day net for ed drain out test and emerging and the stex instructions and cute and the stex and strips seison seison with salt and paper and vemos aquí peeper 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 on the side and solve and solve ok sure ok sure 2 I'm in the in a free and fun and he's alive on hand and free day met útil golden brown harrowing and three is the add cheese and go until made remove and from heat and make and make the make tacos and and serve ok and and cheese cook until made and serve and remove from heat and make and tacos and serve and make the lid and whole in add and to add and add and add y este es interesante y espero que te guste y que te guste y te guste y te guste y te guste y gracias por ver el otro programa de cocina y programación hasta el próximo día